¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, aquí estamos de nuevo, cuenta en el mímico capítulo 3, vamos a continuar donde lo dejamos, estábamos en este hermoso sauna, a ver detente, ¿por qué nuestros pasos se oyen como si estuvieran albañiles golpeando? Martillando De hecho si cierto, que pedo, suena raro Suena raro, si A ver sinceramente vean esto gente, ¿a poco no les gustaría? Obviamente un poquito agua más clara, que se vea bonita pues acá Con gente por favor, que no haya monstruos Sí, sí, ¿a poco no? Estaría chido meterse aquí, estaría muy rico la neta, unos aguas termalitas aquí, estilo japonés, la neta si estaría chido, a ver obviamente me quitas esas barcas que parecen del mal Aunque bueno, las dejas pero las pones más coloridas para que no se vean tan Ah, cabrón es para acá Ah, no, espérate ¿Es acá? Sí, nada más que es que había, pues estas, estas dos vemos, en plan, ¿sabes? para el agua, ah no, pero no se puede, pensé que es Ah Me la fumé duro ¿De otro lado no me ha dado nada o sí? ¿Quién sabe? Porque por el blur no veo Me pone todo borroso, como si no hubiera ni madres mi personaje Yo, a mí se ve más o menos No veo un cagao Oigan la catarata, se escucha muy rico, gente A ver, se escucha vacacionar, la verdad Pero obviamente este es un juego de terror, así que pues Pues, 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 ya no tiene tanto sentido, ¿sabes? Exactamente Ah, es lo mismo A ver, mucha pinche decoración, pero nada, está todo vacío, ¿no? No, no, ni un easter egg, ni Una revista Revista hentai por ahí, ¿no hay algo? Una de itch Vino una revista De furros, no, no es cierto, no se crean eso No, que asco Vámonos, no, pues no hay nada Vámonos Vámonos corriendo, aunque sí, tenemos que correr luego y sin estamina valimos chorizo Todo eso es aquí, entonces Ah, pues nada, tenías que acercar Ah, mira, Oki Ah, Oki Gente, si no han visto Kingdom, la verdad se están perdiendo de un pinche anime Saso Dos, cinco, siete, tres No, hombre, estás mal, aquí dice Ibi Así se llama este güey, Ibi Ah, Ibi, ah, ok Y como tiene muchos Is, es Ibi Así Cada vez que se referían a él, se le decían Ibi Qué destacable puerta se ve ahí No me voy a acercar a esa puerta Dos, cuatro, cinco Dos, cuatro, siete, tres Dos, cuatro No Dos, cinco, siete, tres Dos, cinco, siete, tres Dos, cinco, siete, tres ¿Por dónde estás? ¿Estás por arriba? Eh, estoy arriba, sí Parece ser que es por donde tenemos que ir de la fuerza Ah, no, mira, ahí Eh, encontré el espíritu para la puerta Pero hay una armadura roja que está al lado del espíritu Lo cual me indica que habrá que correr como puercas Hombre, mira Hola, ¿verdad que eres compa? Eso, o nos va a perseguir el... Este, este hermanito Oye, no mames, ¿qué pedo? O sea, yo no te he hecho nada, ¿por qué? Oye, sí se parece, ¿no? Aunque tiene arco Tiene arco y tu arco, weón ¿Te lo traigo? Ja De hecho, ¿qué pedo? Porque tiene dos catanas Aquí sí, ah, ok, sí tiene dos catanas No, tiene una ¿Qué pedo? Ah, no, sí tiene dos Perdón ¿Y el arco? Ah, el arco no Es con el arco no Lo que nos vamos a peinar ¿Dónde están las dos? Eh, una está... Una está arribita Y la otra está debajo de su brazo El que tiene como... ¿Arribita? Sí Una es la negra Y otra es la... Eh, color beige Ah, esta que está por aquí Ah, ok, ok, sí, 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 sí Ajá Que aquí las dos están igual, pero... Pues bueno Pero sí Sí, los dibujos de antes No mames, vean Bueno Sé que los aztecas Y los incas Y los mayas Y todo lo que sea No tienen... Lo único es que lo tienen Más o menos decente Son los egipcios Pero ¿por qué? No, también Pinches monos ahí De hecho Los ponían todos pinches De perfil Porque no sabían hacer Las caras de frente ¿Te imaginas? ¿Cómo ves una cara de frente, güey? No sé Tú ponla de lado, güey Ah, la madre Esto nunca es buen indicio, gente Dos, cinco, siete, tres Esta es la canción favorita De mi madre Ah, la madre Pinches muñecas Aquí, güey No, no me incluyan Como muñecas, güey Siempre las cosas Infantil Ay, güey Las cosas infantiles Siempre dan mal Repeluz ¡Aaah! ¡Erele! Esta es una pinche cara ¿Qué va a hacer? No, mames Ya no están las muñecas No, mames Está la verga Y del otro lado también No hay puerto Hay como una Radio ¡No! Está muy mugroso, güey No quiero entrar ahí Me va a dar Se ve que no limpian Hijos de su pinche madre, güey No Yo prefiero estar en el inicio Donde se veía más limpio Ah, mira Ok, esto está más limpio No, no ayuda Que los putos pozos Parezcan Pinches golpes de martillo ¡Ja! ¡Ah! No, pues sí Mira, aquí Mira, la hacemos aquí A los pits Aquí no hay nada A la esquina Nada de nada A las esquinas ¿Cuánto pared? ¿Cuánto pared? Ok Hay que darle aquí Ahora, la pregunta es ¿Le quiero dar? Eras dos Yo estoy pendiente por allá Por si sale algo Tú me dices, eh Y yo corro O sea, enfrente Y si viene algo por acá También yo te digo Y para qué Estés listo para correr ¿Cuál es la contraseña? Dos Cinco Siete Tres Tengo una llave ¿Qué? ¿Vamos? Carabinas de qué chingados ¿Vamos corriendo, no? ¡Ah! Su pinche madre O sea Carabinas de qué chingados Tú mames No mames Tu pinche madre 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 C confío Cingas a tu madre Pero no Lo! Lo! Cierrala la barba A la verdad Tu pinche Hola, hijo de tu A la madre iento De bentad Tu pinche madre no puede que la chucha con los hilos o sea las cosas están empezando a juntarse y no es cierto mira tan chistos separados por eso hay un hilo pero a mi casa luego mi escuela y ahora esto y no regresa si no lo veo no es cierto sinceramente este capítulo si se está pasando de lanza a ver considerando que es el último foto pared foto pared foto pared foto pared pinche madre pinche madre o sea ahí justamente sale de la pared de las manos a ver vamos a hacer la bala yo me pongo así y tú así y ya vamos vamos avanzando ah cabrón a la madre que es esto no es la puerta del infierno que salió en bleach o algo así pareciera no mames oh mames espérate por acá hay a ver fíjate si hay loot ah 0 y 6 quemado tenemos que quemar chingaderas con las velas va a haber una fregadera que nos va a estar jodiendo no sé pero hay dos por entrar por allá hay hay mariposas se supone que las mariposas eran camino ¿esera? creo que sí tenemos que llevarlos a la a la a la de esta maldita si me mata y se regresa ahí el objeto eh supongo que sí dale a ver como tú lo tienes a ver yo voy hablando porque tú lo tienes dale a ver esto pues ok no hay nada en cuanto veamos algo esa para correr eh dice que si no si ves un pendejo te escondas aquí en estos ¿con estos? con esos buses sí y no te muevas ya salte ya salí ya salí ve a quemarle esa olla que está enfrente yo te digo si viene ya 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 vente 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 acá ok hay otro allí enfrente espera ¿viene? ¿viene? es que no sé cómo cómo lo viste porque he escuchado la misma cancioncita ¡ay wey! ¡viene! verde si no sé si me veo no no te ves se supone que solamente si te metes en el bus no te ves ¿ya salió? ya ya salió eso fue ok quédate aquí déjame por el viento dale ve y vigílate esos dos vigilo estos dos dale ¡ahí viene! ¡viene! ¡viene! ok ah pero si podemos escapar ¿no? si, si te puedes escapar porque el vato no es tan rápido y estoy aquí por ahí dale vuelvo a vigilar estaba por allá por donde yo me fui dale es por allá enfrente ajá yo voy a quemar la pendeja de esta ok, dos de seis ¡viene! 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 bien pusis manteniéndonos en los arbustos pero es que gente sí, no mames es que este wey no más no no tenemos estamina ilimitada y ok dale creo que tenemos que irnos para el otro lado ¿no? a ver vente para acá acá hay otro bush por si quieres pues vamos vamos ahí medio pota pared mira ahí hay otra enfrente ¿hay bush? aquí hay bush ¡ahí viene! ¡viene! 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 no me sigue persiguiendo me sigue persiguiendo me sigue persiguiendo ¿te vienes que ir en el bush? es que me seguía seguía con la marca de ahí está es que seguía con la marca o sea como si me estuviera persiguiendo todavía pues que si bien me di también al bush y no me pasó nada agarra la pieza hasta que está ahí ¿cuál? ahí está a la esquina dale a ver dónde está este güey aquí hay otro bush no lo veo ¿qué pasó? si me dejara ver algo no te mentirías estaría de chip de chip no vamos listo ya ok 3 de 6 nos faltan 3 ¿pero dónde estás al frente? estoy aquí en el bush de donde vinimos está cerca del horno hay otra aquí enfrente no sé si la agarramos a ver ahora agarramos me gustaría que se quitaran las mariposas si a ver vamos a para atrás a por atrás dale ay wey viene 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 a la madre a la madre a la madre dale aquí me voy a quedar en el arbusto a ver si es cierto ah sí ah mira ahora sí se me desapareció la de esta de persecución a la madre es que así es peligroso no sé ay wey sí voy por atrás para ver si no mames que me viste wey esto para allá si no le hagas a la mamada papito no me viste o sea ¿lo tienes ahí contigo? estaba conmigo o sea pero ya no estaba cerca del horno yo verde pues su madre se traba bastante cuando me meto en los arbustos en la OBS no sé si ahí enfrente ¿no está por aquí? no por aquí no está otra pieza dale nos falta una es la que está allá mira ahí agárrala y nos vamos viene no no sé no sé es que de repente sentí la mirada de de Satanás no creo que no dale vamos dale tenemos allá atrás el arbusto allá vamos el arbusto de enfrente ah luego salimos por dónde creo que es por ahí enfrente de los cables donde se han los cables no pero está por aquí aquí está el horno dale vamos al arbusto mira allá mira allá cuidado me lo traigo ok dale dale llévatelo quemo dos cosas ok se 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 fue se fue no ves ¿qué pasó? se hizo un 360 y me descabezó no mames ¿pero perdiste la cosa? no tengo idea porque no se me puso en el inventario así que no sé si la tenga no entonces no lo tienes que más las dos que tenías ahí voy espérate nada más que necesito ver dónde está y como no se ve nada con esta madre lo escucho por aquí ahí está por aquí atrás me la llevo dale no mames me hiciste casi salir y listo quemé dos ya nada más falta la última que no que que te quitó me lo llevo me lo llevo vete por allá vete por allá vete por allá lo malo es que no sé por dónde estábamos ay 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 ya vi ya vi ya vi se dirige hacia hacia atrás si se dirige hacia atrás bien estoy viendo estoy observando si viene creo que me meto voy para allá si pasó pasó me lo llevo otra vez dale se mató si corre corre muy rápido pensé que si alcanzaba correte tienes que ponerte directamente en un arbusto si o si dale a ver si puedes llegar acá es donde estabas antes si ok voy para allá al arbusto de hasta atrás más que nada para que me vayas haciendo guía y pues no morir antes de llegar a quemarla más que nada es por eso gente no porque sea cool nooo no mames no que no te mate no que pedo como me mataste hijo de tu puta madre estaba en el arbusto no mames pinche trampose de mierda que pedo como me mató si estaba en el arbusto dale aquí te espero y vamos los dos juntas dale vamos dale vamos no hay que ir corriendo para no gastar estamina acá mira hay un arbusto vale y luego es por allá ok le damos podríamos darle dale vamos hasta ahorita ninguno tiene de este así que ahorita no importa por acá verde se escucho dale vamos corriendo un poquito para llegar hasta aquí supongo que porque estaba en el borde casi no se supongo dale vamos dale dale se ve ahí ok lo vamos a dale dale regresamos era por hay un acá hay un dale vamos al arbusto este corre no aquí estamos creo que viene porque se escucho el corazoncito es por allá por las cuerdas por enfrente por las cuerdas a ver dale espere tu por enfrente porque ok podemos correr al bus si quieres dale vamos a correr al bus porque creo que viene si viene justamente no se ah esta enfrente se buggeo no mames en serio se buggeo enfrente si se buggeo enfrente a ver sale el de nada mas para fijarte si se desbuggea miren hay gente ahí no se si se logre ver a ver a ver no 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 lo desbuggees voy a ir a quemar voy a quemar yo lo cuido y lo cuidas listo buenisima buenisima gente lo hiciste me liberaste de la medición de la bruja mi nombre es kusunoki masasajisisis también soy tu bisabuelo ah el bisabuelo ah el bisabuelo el bisabuelo la bruja estaba apuntando todo este tiempo no se porque va muy rápido me sacrifica para liberar a mi hija pero al final me engañaron todos modos la bruja nos convirtió a los dos en sus sirvientes y maldijo no se que ver pero tu es especial la maldición no te afecta y todavia tienes tiempo usa mi espada bendita y destruye a la bruja presta atencion a mi sepretencia si no te sientes intentado a pensar mucho no se que verdes va muy rapido ella encontrará maneadas pues nos pueden llegar hasta de media o hasta como media hora otra vez media hora unos 40 minutos pues bueno entonces yo creo que lo vamos dejando ahi gente no olviden comentar suscribirse darle like y todas esas cosas que nos ayudan a los creadores de contenido nos estamos viendo en un proximo video daaaah hasta pronto hasta pronto ya 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 Gracias por ver el video.